Mostaza, huele como mucho, huele como a... Huele bastante, ¿me parece? Sí. Aquí en Los Miaos, ¡Alevar! ¡Quiota! ¡Como no! ¡Como no! Traigo a la chica, siempre el dinero en la Toyota Todos sacamos pelones y siempre fumando monta Ahora pues, ándale, no se me pase el pichota Ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo nuestras canes que se tumban en calcón Yo no fui, no sé quién, andes que, Robobos Primo como tú, este tirante al pelón Este 10% en México, no más me ha hecho el Rucón Con cartena de amancada, ya se juego con su escrava Siempre carga la la para, a mí que es Rucón Tú, gente, ahí estaba, todas las a la cejana Jumando la marihuana Marihuana Pura col ¿En su choc? No, no queda ni vaya, lloro, revleta la calle Con la nave y aguchaya Arrugo siempre lo guacha Y saca, las cabanas y jala A la para, con juegos, no se haga Ya saben, aquí quien manda Porque queremos a la rica Siempre quina la pollota Todo suena más pelones Y siempre fumando Ahora pues, ándale No te me pases y llego Ahora pues, ándale Llámale A tu flota y yo Tengo unos señales que me estupan en calcón Yo no fui, no sé quién, andes que, Robobos Tengo como si, ese tirante pelón El 100% me llegó No más, no es Rucón La fiesta no se acabas Escuchando almas soltadas Yo no son de sonadas A la voz de Rucón La banda no es para Milla de la patada En el túmida la cara Tuca llegué en el malichón Tuca es de familia Y mafia como en Sicilia Ven aquí tu peces brillas Que nos envidia No creen eso de la media Con bochas y con harina Ey, ey, ey Me gusta andar por la sierra Que siempre los matorrales Que aprende a sacar las cuentas No más contando con sales Me gusta burlar las redes Que lleguen los federales No, 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 no No, no, no No creen así, vaya Que oro refleja la cancha Con la armada Y acusa, que el arrujo Siempre lo guacha Y saca La cabrana Y jala A la pata Los juegos No se gana Ya saben aquí Quien manda Porque Te amo De la gente Bien vendida La toyeta Todos que llamo Pelé Y siempre Estoy fumando No mejor Ándale Máteame Pa' sentir Y de la Ándale Llámale A tu plata Yo Tengo nada Que te sumanece Con Quiero No sé Que Ande Que Robo Pum Pum Digo Como tú Que se tiran Desperlón Es el que Por quien te Me quitarán De ese rumor Es que Que se tiran Tiena Y de esa Tiena 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 ¡Gracias!